Bueno, la reflexión tiene que ver con justamente dar el significado real que tiene este reclamo que hoy se da a través de una jornada en donde se tiene como foco poder visibilizar, poder sociabilizar, compartir y bueno, poner en conocimiento de toda la sociedad, de toda la comunidad, este reclamo, este legítimo reclamo que tiene que ver con la devaluación del salario de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales y bueno, y en ese contexto, por supuesto, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Recordemos que cuando se llevó a cabo la marcha en abril, el documento que se dio lectura prácticamente en todos los puntos en donde se llevó adelante esa movilización a nivel nacional, justamente instábamos a que el gobierno diera respuesta en diferentes ejes que tenían que ver con el funcionamiento universitario, con obras de infraestructura, con becas estudiantiles, con financiamiento para actividades extensionistas, también con todo el sistema científico tecnológico nacional y por supuesto, transversalizando todo eso que hace al quehacer universitario, está nada más y nada menos que el salario de los trabajadores docentes y no docentes, porque lógicamente es una matriz social, una matriz de educación superior, que sin trabajadores inviable de concretar, de llevar adelante, ¿no? las funciones que la universidad pública tiene, así que por eso acompañamos desde lo que es todo el sistema interuniversitario nacional, desde el CIN, las diferentes autoridades de las diferentes instituciones, este reclamo que es parte de ese todo que entendemos como universidad pública.